Es muy lindo tener esta oportunidad de poder jugar con el equipo más grande y poder tener minutos, ¿verdad? Es algo que siempre había soñado desde pequeño. He venido trabajando muy duro para tener esta noche tan linda, ¿verdad? Y hoy, gracias a Dios, se me da. Y como que fuera una noche épica, ¿verdad? Al final les costó, pero consiguen esa anotación y llevarse los tres puntos en casa. Sí, como bien lo decís, lo más importante hoy era ganar. Gracias a Dios se nos dio ganar y tener el primer lugar en la Liga. Kenny, para que la gente te conozca aún más, pues de lo que yo sabía, has jugado como mediocampista, como también un poco en la parte ofensiva. Pero, ¿cuál ha sido tu proceso en comunicaciones? Mi proceso en comunicaciones ha venido desde la Sub 8, trabajando en la Sub 10, Sub 15, 17, la especial. Y hasta ahorita que estoy jugando con el equipo mayor, ¿verdad? O sea, yo juego de extremo, puedo jugar de ambos lados y en medio termino. ¿En este caso únicamente has jugado de extremo? Sí, todos los extremos me han utilizado. Al final, pues lo platicabas ahí con un colega, un compañero, pues imagino tus sentimientos en comunicaciones. ¿Tienes los jugadores que has visto que han pasado por este club, que es uno de los más importantes de Guatemala? Sí, como bien lo decís, hay muchos referentes, muy buenos jugadores, la verdad. Jugadores que los he visto desde muy pequeño, que yo los he visto y digo, quiero jugar con él o quiero ser como él, ¿verdad? Y hoy, gracias a Dios, comparto vestuario, comparto cancha y entrenos con él. ¿Qué ídolos o qué jugadores tienes como referentes de esta institución? El Moyo Contreras, siempre. Desde pequeño lo he visto, siempre ha sido muy bueno. Creo que el Moyo es el máximo referente de comunicaciones, ¿verdad? Y cómo no, querer al Moyo, ¿verdad? Y de lo que has visto en comunicaciones, ¿te soñaste algún momento hacer esto o tener esto de poder debutar hoy en el equipo mayor o en el equipo absoluto? Sí, yo soñé muchas veces. Creo que todas las noches pensaba en poder jugar con el equipo. Creo que he trabajado mucho por esto y nada, estoy muy contento, la verdad, y agradecido con Dios. La última, ¿qué puede esperar la afición de Kenny Pineda? A pesar de que no depende de tu persona que esté en minutos, pero de los minutos que tiene, ¿qué puede esperar la gente de comunicaciones? No, la gente puede esperar de mí mucha entrega, mucho sacrificio y las ganas nunca van a faltar, ¿verdad?